El empate justo del Kiri González recién decía que no, porque él creía que Serjal mereció ganar. ¿Y por qué no pudo llevarse el triunfo a su equipo? A ver, los análisis, cada uno es dueño de hacerlos. Yo cuando hago los análisis intento hacerlo lo más justo posible con lo que veo, con lo que pienso. Creo que el partido de primer tiempo fue muy parejo. Nos encontramos con dos situaciones puntuales, donde quedamos un poco expuestos para lo que restaba el partido con el tema de algunas amarillas que no me gustaron, tanto con Pablo como con Lema. Y después creo que nos encontramos con un gol de pelota detenida en contra en segundo tiempo. Y a partir de ahí el equipo volvió a buscar otra vez la posibilidad no solo de empatarlo, sino que una vez que lo empatamos también tuvimos posibilidades de poder ganarlo. Así que obviamente que tampoco considero que el resultado fue justo, considero que deberíamos haberlo ganado nosotros. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Te consulto con respecto a la estrategia del juego y también a las líneas generales de los jugadores. Si por lo que se ve en cancha podemos considerar que el punto número uno fue la entrega y que después vino tal vez el buen funcionamiento. ¿Hubo tal vez más jugadas que el juego? A ver, yo vengo diciendo del día que llegué y es algo que estoy absolutamente convencido. O sea, el fútbol es una mezcla de muchas cosas, por eso digo una conjunción de muchas cosas. Y obviamente que uno tiene que partir desde lo que significa la entrega, más en un clásico, saber que no es un partido absolutamente normal para nada. Para nosotros ganar el partido y defender nuestro escudo y nuestra camiseta y nuestros colores y poner nuestro escudo por encima del escudo rival es lo que nosotros vinimos a hacer, lo que nosotros queremos, lo que intentamos hacer durante los 90 minutos y lamentablemente no lo hemos logrado. Tampoco hemos quedado, o sea, en realidad quedamos en paridad, pero bueno, no era lo que queríamos. Así que sinceramente no me deja tranquilo. La verdad que hay un dejo de tristeza porque teníamos mucha necesidad, todos los jugadores, nosotros como cuerpo técnico, toda la gente acá del club que convive con nosotros diariamente, de darle una alegría enorme a la gente. Y la alegría simplemente, como lo dije durante toda la semana, es ganar el partido y lamentablemente no llegamos a ganarlo. Aunque hubo algunas situaciones en las cuales lo podíamos haber ganado, como yo también tuvieron algunas situaciones de contra, pero bueno, vuelvo a repetir lo mismo. El fútbol es una mezcla de muchas cosas, no es solamente presionar bien y después no jugar, ni jugar bien y jugar a dos por hora. Nosotros lo que tenemos que lograr es lo que estamos buscando durante todo momento es que el equipo no solamente que presione bien, que le quite la pelota al rival, sino que a partir de ahí tenga la capacidad de poder manejar el partido, de lo que significa la pelota, de lo que significa lo futbolístico. Y como siempre digo, en el fútbol han cambiado muchísimas cosas, pero hay algo que no cambió, se sigue jugando con una sola pelota. Entonces nosotros le damos mucha importancia a eso porque si la tenemos nosotros, obviamente no la tiene el rival. Y a veces no la tenemos porque nos apuramos, a veces no la tenemos porque la perdemos, a veces no la tenemos porque el rival también te lo impide. Pero bueno, creo que más allá de todo lo que pasó durante los noventa y tantos minutos, vuelvo a repetir, queda el sabor amargo de no haberle podido regalar a la gente lo que tantos queríamos y darle esa felicidad a todo el pueblo leploso que era ganar el partido. Fernando, buenas tardes. Ana Aguirre, luego del partido, decía que el árbitro fue condicionante o fue condicionante que no le hayan cobrado un penal escoco, claro, que vio él desde el arco. Te consulto si viste esta jugada, si coincidís con esto que decía Aguirre. Y la segunda tiene que ver con lo que decías recién, algunas tarjetas amarillas que entendías que condicionaron, perdón, las palabras claras creo que mencionaste que no te gustaron en cierta manera. ¿Tiene que ver con tal vez que Merlo se apuró en amonestar o jugadas propias de tus jugadores? No, no sé, o sea, el que se haya apurado o no, es una situación que, o sea, una respuesta en definitiva que la puede daré. Yo en el entretiempo me paré a hablar dos segundos con él, cosa que no hago nunca. Cuando me paro a hablar con los árbitros, tampoco obviamente me quedé hablando mal, sino que cuando me quedo hablando con los árbitros es para saludarlos. Y la verdad que es con sinceridad, le dije, necesito, ¿te puedo hacer una pregunta? Me dijo, sí, obvio. Pero le digo, ¿me podés decir qué es lo que le cobraste a Pablo? Porque no solo que desde mi punto de vista no era falta, sino que encima no entendía de dónde salía la amarilla. Pero bueno, no me acuerdo la verdad ni siquiera qué me dijo, porque como en realidad lo que yo quería decirle es que no estaba de acuerdo, porque más allá de que la respuesta que me dé, atrás no podíamos volver. Y sí, hubieron situaciones como la de Pablo, como la de Cristian, que también creo que no era una situación de amarilla. Y la jugada del penal la pudimos ver, en la cancha a veces tan rápido parece más confusa, después cuando la podés ver en la tele o cuando ves repeticiones te das cuenta que sí. Bueno, obviamente que eso fastidia, pero voy a seguir pensando lo mismo que pienso siempre y a seguir diciendo lo mismo que digo siempre, que todos somos humanos, que todos nos equivocamos, que yo me equivoco igual que los árbitros o más, que lo único que voy a pedir de este lado, obviamente que traten de no equivocarse más con nosotros, nada más. Fernando, muy buenas tardes. Sí, buena mirada. Sí, me cansé de gritarlo varias veces. A veces los clásicos te llevan a no poder convivir con la ansiedad, por eso siempre son tan importantes los jugadores que tienen mucho recorrido, los jugadores que tienen muchos años en primera división. Sí, noté varias veces que salteábamos de repente una tenencia de pelota para intentar automáticamente buscar una pelota de gol o ser vertical cuando en realidad no había tanta necesidad de serlo. No porque no es bueno ser vertical, ser vertical es maravilloso, pero es maravilloso cuando yo pongo alguno de mi delantero o algún volante que pica rompiendo línea y lo pongo mano a mano con el arquero o mano a mano con un central a jugadores rápidos como nosotros tenemos por los costados como extremos. Ahora, cuando queremos provocar un mano a mano o queremos ser vertical esforzando una situación donde podamos poner un compañero nuestro o un jugador nuestro con dos rivales, me parece que no es necesario. Y hoy pasó un poco de eso en algunas jugadas, hubo determinaciones en cuanto a eso que obviamente no son las ideales, pero está permitido porque, vuelvo a repetir, 90 minutos de fútbol, es imposible que los jugadores no se equivoquen en tomar alguna determinación o en algún pase, pero sí, también se lo dije en el entretiempo, que necesitamos jugar un poco más, necesitamos tener un poco más de tenencia de pelota. Tenencia de pelota era buena, como siempre, y digo, no esa tenencia de pelota boluda que la tenés al lado de tu arquero y no te sirve para nada. Una tenencia de pelota buena, después una buena recuperación para llevarlo a un lado para otro, para hacer más ancho al equipo rival, para ver si después hacerlo ancho si podemos ser verticales y aparte, porque bueno, obviamente, si tenés la pelota vos, vuelvo a repetir lo mismo, parece una tontería, pero no lo es, uno que está todo el tiempo metido dentro de esto, manejar la pelota o tener la pelota es absolutamente importante, te genera tranquilidad, incomoda al rival, te hace sentir bien porque sentís que estás manejando el partido, te da otro tipo de sensación, por eso siempre pido todo el tiempo que no solo que procuremos tener tenencia de pelota, sino que no la perdamos porque todo eso va alimentando lo futbolístico y va alimentando lo más importante que es la cabeza de los jugadores y cuando se empiezan a mirar, se sienten, entendés que están manejando el partido y en el fútbol de hoy manejar el partido no es poco. Hola Fernando, ¿cómo te va? Buenas tardes, Coco Paradiso. ¿Cómo está Coco? No me va bien, pero tengo que seguir. Bueno, pero a pesar del resultado, Fernando, yo te quiero preguntar, porque en realidad en la semana también te lo consultaba por el tema de la actitud que vimos en los últimos clásicos y hoy se vio algo diferente, yo te quiero consultar si al menos por la entrega y por la actitud te vas conforme con lo que ha sido el equipo y te quiero preguntar también por comba, ¿cuál fue el mensaje para este futbolista que quizás en el último tiempo no venía teniendo continuidad y que a partir de su llegada a News has confiado en él y evidentemente le has dado un mensaje muy claro para que en el Clásico juegue como lo hizo? Mirá, primero quiero dejar claro porque a veces uno dice algo y te pido disculpas porque mientras me estabas preguntando o cuando arrancaste contesté sin esperar. A ver, lo que estoy diciendo es que yo no estoy tranquilo ni estoy contento simplemente porque yo en mi interior hace 12 años que esperaba volver al club para ganar un Clásico o para ganar este Clásico y lamentablemente no lo pudimos lograr. Entonces la verdad que me duele, me duele porque ver todo lo que vemos de nuestra gente, de nuestro hincha, de que nos siguen, hoy salimos de Bellavista no teníamos manera de llegar al parque, no había manera. Creo que en un momento vinimos un helicóptero, no sé por dónde se desviaron, ni siquiera yo conocía los lugares por donde habíamos agarrado porque no había manera de no encontrarnos con todas las calles tapadas de rojo y negro de nuestra gente. Nada, y entonces yo daba, daba, hablo en pasado porque ya terminó, daba lo que no tenía por ganar el partido y obviamente que mi jugador es exactamente lo mismo para que esa gente sea feliz. Pero lo aclaro porque el hecho de que yo no esté cómodo con el resultado tampoco significa, o sea, en realidad no significa que tenga algún tipo de reproche para los jugadores en absoluto. Los jugadores hicieron todo lo que tenían que hacer. Este clásico a lo mejor en otro momento es una realidad. Perderlo iba a costar remontarlo, sin embargo el equipo lo remontó y no solo lo remontó, sino que hubieron después un par de situaciones, vuelvo a repetir, como también las hubieron para el otro lado, que nos podían haber puesto ganadores dentro de este partido que era lo que buscábamos. Pero la tristeza pasa por eso. Hay otro momento donde vos de repente un empate en un clásico lo aceptás y estás contento. Yo lo que tengo es tranquilidad. Tranquilidad por el grupo de los jugadores, tranquilidad por lo que vos me decís. Porque verlo a Maxi Comba, que es un chico que llegó hace muy poquito, que no tiene ningún arraigo con el club y simplemente por hablar con él, por escuchar a sus compañeros, por ver durante toda esta semana, cada vez que uno arrancaba el entrenamiento, todo lo que le iba contando a los jugadores y lo que después ellos iban contando entre ellos de lo que significa el clásico, de lo que significa defender a nuestro escudo, de lo que significa que nuestro escudo esté la mayor parte del tiempo por encima del escudo rival. Nada, eso te llena de orgullo en el buen sentido porque quiere decir que el mensaje es claro, quiere decir que todos teníamos claro lo que significaba el partido y tanto Maxi como el resto creo que estuvimos obviamente a la altura de las circunstancias, lamentablemente con este mal sabor de boca, por llamarlo de alguna manera, de que en lugar de empatar el partido lo queríamos ganar. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.